La representante por Cundinamarca del partido Cambio Radical, Betty Zorro, se mostró animada con los estudiantes que marcharon por la reconciliación nacional. Dentro de los principales gestores de las marchas por la paz a nivel nacional se encuentran los estudiantes que piden a la mesa de consenso nacional que se tenga en cuenta sus ideas y se unan para lograr un acuerdo que beneficie a todo el país. Yo la verdad me siento satisfecha, creo que a uno lo motiva saber que hoy los jóvenes están tomando partida y están decidiendo sobre lo que definitivamente ellos proyectan en su futuro y obviamente visibilizan y visualizan que si ellos no participan pues dejan en manos de unos pocos que se decidan ciertas acciones bastante relevantes del país. Los representantes a la Cámara exaltan y admiran el importante aporte que hacen todos los estudiantes para la construcción de un nuevo país. Así como los colombianos, muchos estamos unidos con las víctimas, con todos, nos estamos uniendo los del sí, los del no, los que no votaron, nos estamos uniendo en un solo proceso, en una sola voz. También le pedimos al Congreso que ellos también se unan, no importa el partido que sea, no importa los entes políticos, que se unan también ellos a que trabajen por este mismo propósito que es la paz que queremos todos. Lo que le pedimos al gobierno es que no dejen lo que están haciendo, que sigan con el trabajo que están haciendo, que lo están haciendo muy bien y que sobre todo que tengan en cuenta a los estudiantes, a la ciudadanía, al pueblo colombiano para que participen en este proceso de paz que es tan importante para este país.